Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero, necesito dosis de agave tu dulce pelo Lleva con tu miel a ver esos estos labios que te esperan ansiosos de besos O si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías porque ya no eres mi mujer